El sello de los nuevos compositores, producciones musicales dueñas En la cumbre de la popularidad, presentando a Edith Amoso López La princesita de corazones y los jaraneros de San Martín Así se baila, como la hija predilecta de la libertad Hay un vacío dentro de mi pecho, ay que tristeza siento yo en mi vida Ay que dolor siente mi corazón, ya he perdido el amor de mi vida Ya he perdido el amor de mi vida Ahora que estás lejos de mi lado, me siento triste, me siento perdida Y sin embargo yo sigo luchando, para que un día puedas perdonarme Para que un día puedas perdonarme Sufriendo esa decepción, experiencia vas ganando herida Pero no te preocupes, porque si te quiso regresará, te perdonará Hay un vacío dentro de mi pecho, ay que tristeza siento yo en mi vida Ay que dolor siente mi corazón, ya he perdido el amor de mi vida Ya he perdido el amor de mi vida ¡Juguita! No lloremos corazón, calma y a tu dolor encontrarás otro amor que te quiera de verdad ¡Así! ¡Con el estilo y calidad! ¡Los garaneros de San Martín! ¡Así, así! ¡Richard Guispe! Marcelino González ¡Cristian Céspedes ¡Bailamos, bailamos! ¡Ahí! ¡Otra voz en finca, así, así! ¡Otra voz en finca, así, así! ¡Así! Para los hermanos, Marcel López ¡Vamos, hijo! Marcelo Wilde Aire Anika María Cristina ¡Siempre, Trujillo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Que siga la carona! ¡Sí, así! ¡Esa vueltecita! ¡Así! ¡Suscríbete!